Durante la pandemia, la Universidad de Los Lagos ha instalado junto a municipios locales módulo de salud, donde realizamos atención a pacientes de la región. Acá, junto a docentes e internos, aplico todo lo que he aprendido aportando al cuidado y bienestar de mi comunidad. Tratar con personas me ha permitido desarrollar más empatía y resiliencia. En la ULagos, los y las estudiantes somos el centro de la gestión universitaria. Vive la experiencia de ser ULagos.